A diferencia de un procesador de textos, que está diseñado para trabajar con líneas y párrafos, una hoja de cálculo está concebida para manejar cifras o datos mínimos que son introducidos en espacios conocidos como celdas. Las celdas resultan de la intersección entre una fila y una columna. La gran diferencia de Excel con las hojas convencionales es que Excel efectúa todos los cálculos necesarios mediante las fórmulas que se le especificen, mientras que en las hojas convencionales, dichas operaciones deben realizarse y anotarse en el sitio correspondiente. Como Word, Excel también permite copiar, mover o eliminar partes del documento en proceso. Dispone además de diversos recursos como gráficos de barras, de pastel, de puntos, de líneas, etc. La mayor ventaja de Excel reside en su facilidad para el manejo de fórmulas de distinta índole, desde las que permiten efectuar operaciones básicas, como sumar o restar, hasta otras de mayor complejidad. Llegará el momento en que todas las escuelas del mundo prescindirán de viejos pizarrones, las aparatosas láminas y los ruidosos retroproyectores. El software de presentación PowerPoint de Microsoft permite crear exposiciones y presentaciones con brillantes diapositivas, notas, gráficas, fotos e incluso video y audio. ¡Hasta yo puedo ser incluido en esas presentaciones! Además de simplificar la presentación de un contenido, tornándolo más comprensible e interesante. PowerPoint mejora su organización y diseño y nos ofrece distintos diseños, gráficos y marcadores de posición de texto que pueden ser incorporados con un simple clic. ¡Clic! La barra de dibujo de PowerPoint ofrece diversas opciones gráficas y un conjunto de imágenes prediseñadas susceptibles de incorporarse a nuestras presentaciones. El programa permite imprimir las diapositivas utilizadas durante la presentación y ofrecérselas al público, lo que favorece la concentración del orador en su tema. Este programa puede tener un amplio uso en las escuelas. A los alumnos les permite trabajar en grupo y organizar sus exposiciones con los variados recursos de PowerPoint. Y los maestros pueden ofrecer clases bien ordenadas, amenas y con ejemplos elocuentes. Clipo, ¿cómo defines una base de datos? ¿Una base de datos? ¡Ah, sí! Una base de datos es información organizada para facilitar la búsqueda y recuperación de una o de varias partes que la conforman. ¡Muy bien! El directorio telefónico, por ejemplo, es una base de datos, pues contiene nombres, direcciones y números telefónicos de miles de personas, ordenados alfabéticamente para facilitar la búsqueda. Hay bases de datos de diverso tamaño y grado de complejidad. Los gobiernos, por ejemplo, utilizan bases de datos en materias como el fisco, los servicios sociales, la seguridad, etc. En el otro extremo, tenemos el caso de las bases de datos de las escuelas, que incluyen el historial académico de docentes y alumnos. Hasta una libreta con direcciones es una base de datos. Sí, pero es una base de datos muy limitada. ¿Qué ocurre si incorporamos las direcciones de una libreta en Access, la base de datos de Microsoft? Que vamos a poder localizarlos por dirección, nombre o teléfono, además de por apellido. ¡Exacto! Y es que una base de datos es un dispositivo de organización y búsqueda de la información. Access es un sistema que almacena, organiza, agrega y modifica datos para facilitar su localización. Como en Excel, la información se almacena en Access en forma de tablas. Cada columna contiene un dato y cada dato es conocido como campo. A su vez, cada renglón de la tabla contiene la información referida al campo. A ese renglón con información en los diferentes campos se le conoce como Registro. Access dispone de sencillos formularios para la captura de datos y ofrece distintas opciones para la consulta de información. Las consultas generan listados de información que se despliegan sobre la pantalla de nuestro monitor, los cuales pueden ser impresos. Historiales académicos. Títulos disponibles en la biblioteca escolar. Bibliografías especializadas por materias. Son innumerables las aplicaciones de Access en las escuelas y grandes sus beneficios. Una escuelas. Una escuelas.